La guerra en Gaza está siendo uno de los conflictos más peligrosos para los periodistas en los últimos años, según datos de organizaciones no gubernamentales que representan a trabajadores de prensa. Al menos 30 periodistas y trabajadores en medios de comunicación están entre los miles de muertos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre con el ataque de Hamas contra Israel. La gran mayoría de los fallecidos eran periodistas palestinos que murieron cubriendo el conflicto dentro de la franja. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha presentado una denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra contra periodistas. Esto es parte de lo que también se vive en las guerras y que es bien difícil. El oficio del periodismo implica muchos riesgos y sobre todo para los periodistas de guerra que tienen que estar inmersos en la cobertura de situaciones o conflictos tan delicados. Hasta el momento pues el reporte que se está teniendo de los periodistas muertos, otros asesinados de acuerdo a los datos que se están suministrando, pero definitivamente es una situación alarmante. Es alarmante lo que está ocurriendo en la franja de Gaza luego de que Hamas irrumpiera en Israel, asesinara a unas 1.400 personas en un hecho repudiable, en un hecho que no tiene ni tendrá nunca justificación porque asesinar a una persona esto no es ley y mucho menos en las condiciones que se haga. Sin embargo, la reacción de Israel también es otro elemento que está siendo muy cuestionado por la desproporcionalidad con lo que han actuado. El objetivo de Israel son los miembros de Hamas, son esos grupos terroristas identificados que ya están reconocidos de hecho por la comunidad internacional bajo esa categoría. Entonces ese es el objetivo de Hamas. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que población civil, sobre todo niños, están siendo afectados y es lo más delicado. Durante estas semanas nosotros compartimos aquí cuáles son esas reglas que hay para los conflictos internacionales, los conflictos bélicos, las situaciones que se van dando en medio de precisamente o para la guerra, durante la guerra y lo que se tiene que tomar en consideración. De hecho, ir a la guerra es el último recurso de acuerdo también a lo que establece el derecho internacional. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es completamente distinto. Ustedes están viendo en pantalla y hemos querido presentarle estas imágenes porque hay un artículo súper interesante que ayer les leía en el periódico El País y quiero compartirlo con ustedes. Antes de leer el artículo no sabía a quién lo escribía pero sí me tocaba la sensibilidad con la que lo hacía y luego al concluir la lectura me doy cuenta de que quien lo escribe, quien lo hace fue un exgerente o un expresidente de Save a Children. Por más razón habla de la sensibilidad hacia los niños. Y este artículo precisamente yo lo voy a compartir con ustedes y lo voy a leer por lo interesante por lo interesante que es en lo que dice. Y en un momento que estoy compartiendo un título con nuestra tituladora, valga la redundancia. Los niños de Gaza piden ayuda a grito. El mundo debe escuchar su actuar. El único lenguaje internacional del mundo es el llanto de un niño, escribió Eglendi Jeff, fundador de Save the Children. Pronunció esta frase tras la primera guerra mundial. Los niños alemanes sufrían una hambruna agravada por el punitivo bloqueo británico de la ayuda. Jeff creía que tomar conciencia sobre el sufrimiento de niños inocentes recordaría a un público atenazado por la rabia de la guerra, la venganza y el nacionalismo que compartían la mitad de la humanidad y sus valores. Es inevitable preguntarse, ¿qué pensaría Jeff de los rol que se está viviendo en Gaza? Los niños palestinos lloran alto y claro. Sin embargo, el mundo hace oídos sordos. En lugar de pronunciarse la protección exigida por la humanidad, de proporcionar la protección exigida por la humanidad que compartimos, la comunidad internacional está paralizada por los cálculos diplomáticos, por la falta de respeto del derecho humanitario y hablemos claro, por un doble rasero con respecto a los derechos humanos de los palestinos. Lo que está ocurriendo en Gaza es otro capítulo devastador de un fracaso más amplio de la protección de los niños atrapados en las guerras. Pero no es momento de lamentarse, es momento de trazar una línea de la arena, de hacer cumplir las leyes humanitarias en Gaza y de forzar un sistema que no está protegiendo a los niños. El nihilismo asesino desatado por Hamas contra israelíes inocentes es indefendible. Asesinar, torturar y secuestrar a civiles, incluso niños, y retener a rehenes son crímenes por lo que sus autores deben rendir cuentas a través de la Corte Penal Internacional, el organismo creado para investigar para investigar y procesar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ellos y no los niños de Gaza deben pagar el precio de los crímenes que han cometido. Pero por atroces y devastados que sean esos crímenes no proporcionan a Israel una luz verde para pasar por encima de las reglas de la guerra, consagrado en los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma que sustenta la Corte Penal Internacional. Esas normas se forjaron a partir de algunos episodios, algunos de los episodios más oscuros de la humanidad. Si no se respeta en Gaza, se debilitará el Estado de Derecho Internacional en todas partes, con consecuencias devastadoras para los niños. El impacto de la violencia en Gaza sobre los niños ha quedado a la vista. Las imágenes desgarradoras de los niños desenterrados de entre los escombros, padres afligidos y bolsas diminutas con cadáveres cuentan su propia historia. En el momento de escribir estas líneas, unos 3,400 niños han muerto en bombardeos. Una cifra que representa alrededor del 40% de todas las víctimas. Y cada día el balance de muertos aumenta a una media de 400 personas. Es un artículo bastante amplio lo que presenta este autor en el periódico El País. De hecho, déjenme compartirlo para que lo puedan poner y si pueden y les resulta interesante también leerlo porque es un material importante y quise leer un fragmento de él porque definitivamente representa el sentir de los que conocemos y los que entendemos lo que es el derecho internacional humanitario. El autor es Kelvin Watkin, es profesor invitado de prácticas de desarrollo en el Instituto Freestone, la HIN, de la London School of Economy y ex director ejecutivo de Safe Children en Reino Unido. Este es un artículo interesante. Ojalá, lo acabo de compartir, si podemos ponerlo un momento para que la gente lo pueda ver el título porque lo que acabo de leer no es de mi autoría. Por eso vuelvo y le digo, es un artículo publicado en el periódico El País que tiene, no tiene desperdicio y sintetiza lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos con relación a este conflicto que ha surgido en la franja de Gaza. Israel ha hecho uso de su legítima defensa, que lo hemos dicho, ustedes lo están viendo en pantalla, podemos ponerle el título, ahí lo están viendo también, que desde un principio lo dice todo, los niños de Gaza piden ayuda a grito, el mundo debe escuchar y actuar, el mundo debe actuar, no es posible señores. Esas imágenes y de hecho ayer una de las campeonas de competencia de tenis decía, no puedo celebrar porque mientras esto está ocurriendo hay niños que están naciendo asesinados y ella decía un mensaje fundamental, esto no es político, esto es humanidad y de hecho lo que estamos hablando en estos momentos, lo que apelamos a que haya un alto al fuego en Gaza, lo que apelamos a que este conflicto ya encuentre una solución definitiva porque tienen años, años librándose batallas donde miles y miles de personas han muerto y todavía no hay una respuesta y es tiempo de que la comunidad internacional que de hecho se fundó la sociedad de naciones y luego pasó a ser Naciones Unidas como un mecanismo de que la humanidad pueda vivir en paz y en estos tiempos todavía no lo logramos. Ver esas imágenes de cómo veía el reporte de un de una persona que bajaba con una bolsa y decía aquí aquí tenemos el cadáver de un bebé o sea niños bebés falleciendo producto de esa de esos bombardeos a refugios a escuelas a hospitales dando plazos sin acceso a agua alimento o sea es 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 un desastre humano lo que está ocurriendo en Gaza no estamos hablando de términos de política no estamos hablando de que estamos respaldando uno que otro no es simplemente y la y el derecho internacional lo establece hay diferencias entre objetivos militares y la población civil la proporcionalidad de las acciones siempre deben de estar por encima de los objetivos y es lo que ha dicho el derecho internacional y es muy penoso que a esta altura de juego a con todos los reglamentos con toda la metodología que se tiene la comunidad internacional no ha podido poner freno a esta situación que se está librando en entre israel y palestina y especialmente con estos grupos terroristas de jamás o sea que el objetivo militar son los terroristas a ellos es a los que se debe de atacar no a la población civil verán a niños afectados por las bombas pero no sólo las bombas también las armas porque israel ya ha empezado una incursión terrestre es decir no han discriminado y eso es lo más delicado del caso y por eso la comunidad internacional debe alzar la voz para que haya un alto para que haya un alto que haya un alto al fuego que se permite el corredor humanitario que se permita que puedan salir ya hubo un paso ya hay una cantidad de personas que han salido porque en las últimas en los últimos dos días se empezó a dar permiso hacia egipto por lo menos unas 80 personas que estaban muy delicadas de salud y van a recibir asistencia pero no es suficiente no es suficiente entonces hay que establecer la diferencia entre la población civil entre los niños que están muriendo señores de los más de 8 mil muertos 3400 hasta antes de ayer la cifra al día de hoy puede aumentar eran niños el 40 por ciento de los muertos no estamos hablando de una cifra ínfima es el 40 por ciento de los fallecidos en esa en ese conflicto que están siendo niños que nada tienen que ver nada tienen que ver con eso y ni siquiera lo saben están ahí están con sus padres entonces hay que establecer la diferencia entre objetivo militar y la población civil que está claramente establecido en el derecho internacional hacemos una brevísima pausa reiterándoles que este artículo que compartimos y que está en el periódico el país es importante y entiendo que se debe leer desde esa perspectiva de quiénes vamos a proteger a los niños que hay que cuidar a esas voces que hay que defender el derecho de quien porque siempre también hablamos derechos humanos derechos humanos de quienes no puede haber y no debe haber doble cara o doble moral respecto a los derechos humanos los derechos son de las personas no de una nación en particular no una clase social en particular no es no están delimitados los derechos son de las personas y eso es lo que hay que hacer valer en gaza en israel en afganistán en todas partes donde quiera que hay un conflicto los derechos la población civil debe prevalecer antes de los objetivos militares hacemos la pausa señor director al regreso entonces así conversamos con nuestra invitada del día de hoy